¿Sabes por qué la gastritis puede convertirse en un cáncer de estómago? Porque nos descuidamos, porque nos automedicamos y porque creemos que no es una enfermedad tan grave. En IPS Cines estamos para ayudarte a curar las gastritis y a recuperar la salud de tus vías digestivas. En agosto inicia tu tratamiento con medicina biológica y vuelve a disfrutar lo que más te gusta, comer. Llámanos ahora a la línea nacional 309-12-5366 o déjanos tus datos y recibirás un bono para consulta y tratamiento. IPS Cines está presente en la ciudad de Bogotá, Barranquilla, Pereira, Cali, Bucaramanga, Neiva y Medellín. En la salud de las enfermedades digestivas, la medicina biológica es la alternativa.